hola qué tal amigas y amigos adictos y adictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda el gibor con el título corruptus vindicta esta es una banda polaca ellos fueron formados en el año 99 y ya para este 2021 nos traen ni más ni menos que su álbum número 15 muchos trabajos nos han lanzado estos panitas polacos que si bien es cierto ahora ya están residiendo en estados unidos aquí tenemos una banda muy bien conformada tenemos aquí vocalista dos guitarras bajista y lo que es baterista en cuanto a lo que es duración del disco tenemos aquí 34 minutos y tenemos 8 tracks la empresa que lanza este disco es la vision of god records así es que en cuanto a lo que es producción les puedo asegurar de que va a ser del deleite de las personas que están buscando un metal extremo ese metal underground ese metal que es absolutamente crudo que es lo que tenemos aquí es black metal no desde la portada desde luego de la banda pues tú ya te identificas o te das la idea de que esto va a ser black metal y es lo que la banda pues siempre nos ha expresado desde sus inicios hasta ahora esta es una banda que yo he tenido pues el gusto de escuchar durante ya varios años y es que no estoy mal yo la descubrí en el año por allá no 2007 y lo que más me ha llamado la atención es su crudeza y el hecho de ser una banda de black metal es curioso de que ellos no sean pues satanistas ni nada por el estilo es más esta banda es una banda cristiana entonces todos los panas tienen esa ideología no esa creencia y lo cual es pues siempre algo digno de destacar porque no es muy común puedes encontrar este tipo de bandas no bandas como que se yo los antestor bandas como los crimson moonlight como los divine symphony como los horde o ese tipo de bandas que también tienen esa ideología no esa creencia entonces el gibor se mete de lleno en ser una de las bandas pues más representativas y que ya tienen una larguísima trayectoria y en este caso nunca ellos han parado excepto por el año 2018 que fue cuando ellos pues cortaron actividades y ya después retomaron las mismas entonces tenemos aquí un trabajo que es muy pero muy exquisito para como les digo las personas que están buscando metal extremo black metal de culto black metal que sea muy crudo estridente black metal que sea de las profundidades no entonces tenemos aquí la canción con la que empezamos este trabajo el tema land of darkness que es una canción definitivamente que precisa y justa para lo que es este trabajo no tenemos aquí pues el sonido de unos teclados súper oscuros tenemos aquí también el sonido de unas guitarras acústicas también vamos a tener pues estos defectos no de lo que sería una tormenta la lluvia definitivamente que eso te captura o sea te hipnotiza te da curiosidad de seguir escuchando y definitivamente que una de las características principales que ha tenido el gibor es sus vocales las vocales que tenemos aquí son absolutamente desgarradoras son súper crudas son unos de screams que son súper hiper que mega fuertes no que a cualquiera les llamaría la atención inclusive les puedo decir de que hasta te hiela el cuerpo escucharlos caóticos apocalípticos tenemos este efecto de lo que sería un rever no para darle una especie de atmósfera que siempre si la banda si va digamos que a tener ciertos momentos donde podríamos estar pensando que esto sí podría ser un black metal atmosférico pero simplemente es estos momentos nada más porque de ahí es la crudeza de lo que es este black metal con guitarras tenemos aquí dos guitarras que podemos disfrutar y apreciarlas de la mejor manera posible si bien es cierto van a ser súper crudas súper agresivas no con toda esa parafernalia digamos así de lo que ha sido el black metal especialmente de los 90s no finales de los 80s principios de los 90s así es como se va a escuchar este black metal y especialmente lo que es las guitarras y también lo que es la batería las guitarras como les digo tenemos muchos recursos aquí buenos riffs tenemos aquí mucha pero mucha creatividad al momento de elaborar cada una de las canciones porque también tenemos en ciertos tracks también estos elementos de guitarra acústica pero que le meten un poquito de delay que es como para darle mucha más digamos que tristeza no sé si decir soledad o también melancolía no son guitarras estremecedoras como les digo esto te hiela el cuerpo escuchar y las guitarras definitivamente que son un punto y aparte de lo que es por ejemplo el bajo que definitivamente aquí no vamos a disfrutar digamos que de un bajo que sea absolutamente demoledor ni nada por el estilo yo creo que es un trabajo que es muy cumplidor pero lo que sí también vamos a tener acá es la batería la batería que va a sonar como obviamente esas producciones que son underground aquí no va a sonar nada que no sea pues así sobreproducido todo va a sonar muy al natural especialmente por lo que es el bombo que para ciertas personas por ejemplo en mi caso si me hubiese gustado que tenga un poquito más de nitidez del sonido del bombo pero que al mismo tiempo no se pone a pensar y dice bueno esto está tratando de reflejar pues la esencia lo primario de lo que ha sido el black metal entonces en ese sentido pues quizás el sonido esté bastante bien también lo que les puedo decir es que los platillos especialmente lo que es el crash va a brillar muchísimo va a transmitirte también toda esa frialdad al igual que lo que es vocales y también lo que es las guitarras entonces en conjunción la banda nos presenta un trabajo que es definitivamente desolador es un trabajo que si ustedes no tienen ningún tipo de problema en cuanto a lo que es la ideología de la banda van a disfrutarlo de principio a fin es un trabajo que es muy corto ha habido otros trabajos de la banda que han sido largos con duraciones inclusive arriba de la hora con efectos de lo que es también unos teclados estos teclados yo sí podría decir de que en ciertos momentos podrían estar apareciendo pero de una manera súper tenue súper súper que tenue pero más es por ambientar no darle ese ambiente esa atmósfera que es absolutamente oscura que es absolutamente perturbadora inclusive para muchas personas que quizás no estén acostumbradas a escuchar este tipo de música les va pues a causar inclusive horror porque es así definitivamente este es un sonido muy pero muy underground yo sí les recomiendo ampliamente escuchar este disco porque es muy interesante no sólo por la ideología sino también por lo que nos muestra la banda en cuanto a lo que es sonido es un sonido que es impecable obviamente hablando de impecable que se apegue a lo que es el underground canciones como les decía la primera del disco eso te va a transmitir muchísimo te va a llamar mucho la atención tenemos también canciones como tormented también canciones como curse the black day of beard temas que son muy buenos al menos yo sí les podré recomendar estas canciones para que ustedes las chequen y además de eso también la banda como que logra transmitirnos especialmente con lo que es la batería ciertos momentos bastante punktoides no muy fiel digamos a lo que ha sido el black metal por allá por con influencias de lo que es bathory entonces en esos aspectos definitivamente que es un trabajo muy recomendable para mí es una calificación un 9 sobre 10 un disco que yo disfruté un montón inclusive les podría decir de que se animen a checar los anteriores trabajos de la banda que tienen un montón y que su propuesta y su esencia siempre ha sido la misma mucha crueldad mucha frialdad aquí para todas esas personas que están pues pendientes de ese tipo de bandas que son pues súper underground y súper también por qué no decirlo desconocidas entonces yo sí les recomendaría escuchar este trabajo de la banda el gibor mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima